Lemos, viene para Guzmán, al área va Telechea, al centro de Guzmán, todos buscan a Quiroga y a Carrasco, el cabezazo de Carrasco que la bajaba, ¡Gol! ¡Gol! ¡Carrasco! ¡Gol! De Patronato, es un faro Quiroga, lo buscan todos a él, pero apareció Carrasco luego del rebote y gateando que no batalla, gana Patronato, 16-20 en el segundo tiempo, 2-1 apareció Carrasco. En un momento de River en el partido, en un momento de River en el partido, llega el gol de Patronato, porque allá pierden, ¿quién pierde? Poncio, le ganan en la altura, un buen centro de Guzmán al segundo palo, ahí pierde Poncio y muy libre, muy solo, claro, todo el mundo mira la pelota y nadie mira a Carrasco que define así. El arquero parecía responder muy bien, pero aparentemente un rebote, a ver. Se le escapa a batalla, por eso dije gateando, pero primero parecía responder bien, fue al cuerpo el arquero, pero es cierto, con mucha violencia, con mucha potencia y pasa a ganar Patronato. Yo no sé si no es el primer tiro al arco en el segundo tiempo del equipo de Paraná.